A través de un video grabado al interior de la aeronave en la que arribó al país, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México. El video fue difundido por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Úñiga, en su cuenta de Twitter. Gracias.